Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Somos Protagonistas. Fundación Viviré desde hace dos décadas se dedica al trabajo solidario, asistiendo integralmente al drogadependiente, reinsertándolo a la sociedad, brindándole la oportunidad de armar un nuevo proyecto de vida. Reconocida a nivel nacional por su trabajo ininterrumpido, es la única institución que desde hace 17 años realiza jornadas sobre drogadependencia. Distinguida por el Congreso de la Nación, posee dos granjas de recuperación ubicadas en la localidad de Merlo y Moreno, partidos del Gran Buenos Aires, que son modelo de contención y verdadera recuperación. Fundación Viviré, Centro Integral de Asistencia a Drogadependiente, nace en el año 1993. Vamos a hablar de su trayectoria y la actualidad con su presidente, el señor Alejandro Rosati. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Presidente de un lugar donde cada vez las cosas en Argentina se ponen más difíciles, ¿no? Y uno lo ve porque esto se traslada a la inseguridad, se traslada a los proyectos de vida que tienen los jóvenes. Sí, sí, partimos de la base de que el problema de un drogadicto no son las drogas, sino todo lo que lleva a esa persona al consumo. Sí, estamos ante una problemática social. Yo siempre digo que la drogadependencia es una sociopatía, porque en realidad es un problema social. ¿Qué lleva a un chico al consumo? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el Estado? Entonces, creo que hay un montón de pilares que son palos enjabonados, lo que era hasta hace poco instituciones válidas para el crecimiento de cualquier adolescente. Hoy tenemos instituciones como la familia que están totalmente distorsionadas. Hoy hablamos de distintas familias. Cuando yo comencé a trabajar con esto, había una familia. Ahora hay varias familias. Claro, exactamente. Bueno, la policía como institución está sospechada, la iglesia como institución está sospechada, es decir, el adolescente, bueno, la justicia también, el adolescente no tiene de dónde agarrarse. No tiene la protección. Claro, el adolescente cuando está formando su familia, su personalidad y quiere ser como, y no tiene el como. Tal vez a veces no hay hasta ni referente, ¿no? Ni un modelo, ni un ejemplo. No hay referente, no hay referente. Y los referentes son los amigos de la esquina, que es lo que hacen. El tema del consumo, digamos, cualquiera puede consumir. ¿Por qué una persona se vuelve adicta? Digamos, esto se divide en lo que es consumo, abuso y adicción. ¿Sí? O sea, quiero decir con esto que una persona que consuma no necesariamente es una adicta. ¿Sí? Puede hacer uso, puede hacer abuso y luego adicción. Adicción es cuando quiere dejar y no puede. Por diferentes motivos no puede. Cuando tiene la voluntad quebrada. Tenemos una droga primaria que es el alcohol, por ejemplo. Los chicos cuando hacen las previas, ¿qué hacen? Ellos están haciendo un uso farmacológico de la sustancia, porque están usando la sustancia para un fin determinado. Entonces, eso es la base de la drogadependencia. Pero, acá seguimos con el estado ausente. Es decir, no hay un control sobre eso. Sí. Con el estado ausente y a veces con familias ausentes. Están así. La familia está en lo suyo. Hoy, hasta te diría que es normal, entre comillas, que un adolescente haga la previa. Si todo lo hace. ¿Entiendes? Es decir, un cumpleaños de 15 en la casa y los padres les compran alcohol para festejar el cumpleaños. Es decir, ya está como lo que se está pasando por arriba lo que se debería profundizar. Hoy es normal ver un grupo de chicos en una plaza fumando marihuana. Cuanto hace... Bueno, cuando yo me fui a mi primer cigarrillo de marihuana era todo una hazaña, los conmejía, es de poder fumarlo a escondidas, obviamente, pero... Hoy está como institucionalizando, ¿no? Hoy cualquiera fuma y está todo bien. Es decir, hay una tolerancia social que es peligrosa. Es peligrosa. A partir de ahí ese tema. Ya no te escondes, sino que lo haces abiertamente. Acá, claro. No hay desparpajo, no hay ningún tipo de inhibición. Ahora, ¿cómo actúa Fundación Viviré a partir de toda esta problemática? Yo tengo chicos de 13 años y personas de 61 años. Entonces, digamos que es una brecha bastante amplia. De varias generaciones en el medio, ¿no? Claro. Entonces, vos pensá que... Bueno, esto es una comunidad donde hay normas comunitarias. Pero el tratamiento siempre es personalizado. Casualmente por eso personalidades distintas, situaciones de vida distintas, consumo distinto. No hay nada igual a nada. Y por eso el tratamiento es personalizado. Trabajamos mucho con el alcoholismo, por ejemplo. El alcoholismo aparece después de 30 años de consumo, ¿no? Es decir, el alcoholismo... Y bueno, lo que se trabaja esencialmente es correr a la sustancia. Cuando digo correr a la sustancia estamos hablando de abstinencia. El no consumo. Mediante lo que son sistemas de autoayuda, los grupos. O en granja, en internación, donde directamente no tienen acceso a algún tipo de sustancia, de consumo. Corremos. Donde ya la parte, el proceso de la enfermedad es un proceso mucho más difícil, ¿no? Para poder revertirse. Cuando uno, por ejemplo, decide por la internación en una granja. No, no, no. No necesariamente. No, no, mirá. Yo tengo gente que tiene 20 años de consumo de bocaína. Y se añoron adelante desde un ambulatorio. Y gente que se fumaron dos porros toda su vida y están internados. Eso tiene que ver con varias cosas. La determinación de un abordaje también es compleja. No es simplemente por lo que consumió. Si bien se tiene en cuenta, pero es un ítem nada más. ¿Qué familia tiene? ¿Dónde vive? Vos pensá que si ese chico que está fumando dos cigarrillos de marihuana por semana. Tiene la mamá que es prostituta, el papá que consume y vende drogas, los hermanitos que están robando. Bueno, yo tengo que sacarlo de ese entorno. Esta es la parte más difícil de la fundación. Porque ¿cómo se hace cuando no se tiene familia y cuando tenemos un estado de buceo? Ponemos un floreo. En realidad, trabajamos en independencia de la persona y también depende de su edad. Hay que retomar el estudio cuando sea el momento. Hay que capacitarlo laboralmente. Hay que independizarlo. Hay que buscar, bucear en la familia a alguien que sea potable. Siempre aparece alguien. Es un trabajo bastante arduo. Pero bueno, es lo que necesitamos hacer. También depende de la edad. Si estamos hablando de una persona más grande, pero es más fácil la independencia. Pero bueno, lo importante de todo esto no es que no consuma drogas. Lo importante de todo esto es lograr que sea feliz en la vida sin drogas. Por eso se habla mucho de que Fundación Vivir es una escuela de vida. Porque en realidad lo que hacemos, lo que tratamos de hacer con logros bastante buenos es enseñarles a vivir. Enseñarles a vivir significa ser feliz sin drogas. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizan para esto? Desde lo conductivo a través de la autoayuda, la parte conductiva. Y la parte emocional a través de la psicoterapia individual, que cada persona tiene su tratamiento mínimamente una vez por semana. Entonces, también tenemos la revisión médica psiquiátrica, en el caso necesario. O sea, tenemos todos los abordajes, porque la interdisciplina es eso, las diferentes abordajes, puesto mirando a un solo caso. Entonces, los viernes que tenemos opinión de equipo hablamos de Juancito, ¿y quién habla? Habla el operador, habla el psicólogo, hablamos por diferente, claro. Entonces las estrategias terapéuticas a seguir es más difícil de equivocarse. Es muy personalizado. Siempre es personalizado más a la vez que hay normas que son unidarias. ¿Cuáles son los resultados? Yo tengo resultados muy buenos, pero bueno, también pensemos que yo no trabajo con judiciales. Yo tengo jueces amigos, que siempre les digo, yo a un adicto que delinquió le pongo el pecho, pero a un delincuente que consume droga no. Esa es la gran diferencia. Claro, entonces, bueno, pero no trabajo, no tengo convenio directamente con judiciales. Una vez que me mandan a cumplir condena a mi institución, eso yo no lo acepto. No lo acepto, pero porque hay otras instituciones que sí lo aceptan, ¿no? Igual que los menores, si bien tengo menores, pero siempre hay una admisión previa. Yo tengo que rascar y ver que haya buena madera, que la persona se equivocó, pero bueno. Pero quiere. Pero quiere, quiere y tiene buena madera. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, tengo resultados muy positivos, pero no son estadísticas nacionales. Es una fundación distinguida, ¿no? Sí, sí, en el oeste estamos, sí, sí, estamos trabajando bien. En realidad siempre trabajamos bien. Y si bien hoy hay una gran diferencia de lo que es el adicto de hace 20 años a lo que es el adicto de hoy. La familia de hace 20 años, todo es distinto. Todo es distinto. Pero así todo lo que trabajamos son con las armas que tenemos. Exactamente. No con lo ideal. Que a veces son muy pocas, ¿no? Y a veces son pocas, pero es la realidad, es lo que hay. Tenemos que trabajar con eso, si no sería una utopía, ¿no? Claro, exactamente. Alejandro Rosati queda muchísimo más por hablar. Pero bueno, no va a faltar oportunidad para que charlemos un poquito acerca de la situación. ¿Cómo la ven ustedes y qué es lo que pueden hacer cuando tenemos familias y estados ausentes? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y cómo se tiene que acercar una persona cuando está en esta situación? Sí, bueno, yo tengo muchas consultas en la semana. No solamente de gente que quiere hacer tratamiento, sino también consultas de personas, padres o madres, que, bueno, están preocupados por sus hijos, por alguna situación o algo que vieron. Y nosotros siempre, siempre damos respuesta. Alejandro, ante cualquier consulta, ¿a qué número se tendría que comunicar? Sí, al 4658-9902 o al 4469-1629 o personalmente en la Avenida de Mayo, 1705, Ramón Aguirre. Muy bien, estuvimos en Fundación Viviré, Centro Integral y Asistencia a la Dependiente Alejandro Rosati. Gracias por habernos recibido y gracias por el trabajo que hacen ustedes para tener cada día una sociedad mejor. Gracias a ustedes por difundirlo. Gracias, buenas noches. Fundación Viviré, Centro Integral de Asistencia al Drogadependiente, Avenida de Mayo, 1705, Ramos Mejía, teléfono 4658-99-02. Obra social de relojeros, joyeros y afines de la Argentina, Valentín Gómez, 3828, Capital Federal, 0800-333-3420. Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, Avenida de Mayo, 2615, Ramos Mejía, teléfono 4651-1885.